1, 2, 1, 2, 3 Voy sobrevolando por encima de la tierra animal de un oculto que respira desde mi aeroplano acaricio con los ojos la corteza y las heridas del planeta y tu alma en vuelo se acerca a su final hacia tu cuerpo y la toda la gravedad desde mi aeroplano voy buscando tu morada voy buscando tus señales y tus huellas voy sobrevolando por encima de tu vientre y presiento que presiento es mi regata y tu amor vuelo se acerca a su final hacia tu cuerpo libre y atrae la gravedad voy sobrevolando voy sobrevolando la gravedad la gravedad la gravedad y tu alma en vuelo 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 Gracias por ver el video.